Este martes 14 de febrero en la sala de conferencias del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAE fue presentado el documental El lenguaje de las semillas del documentalista Bruce Pacholein, en el cual narra mediante imágenes la vida cotidiana de todos los comerciantes de las plazas del Teposteco que realizaron el arco hecho con semillas para la entrada de la parroquia de la natividad de la iglesia de Tepoztlán, construida entre 1555 y 1580. La obra de Pacholein lleva a todo el mundo el significado del rito de los chinelos como una protesta en contra de los terratenientes españoles en la época de la colonia, tradición que hoy, según el autor, se ha perdido en la parafernalia del carnaval de Tepoztlán, carnaval que es parte del cordón umbilical de la cuaresma. Por eso, en la portada aparece el domingo de Ramos, la Semana Santa y el domingo de Pascua como una unidad católica.